El mes misionero se realizará durante cinco semanas y terminará el 24 de noviembre con la fiesta de Jesucristo Rey del Universo. Esto no significa que termina, por el contrario, seguirá siendo territorial y permanente. Proponemos ese día, en la celebración con toda la comunidad, realizar el envío misionero de la Asamblea Pastoral, los grupos o casas católicas recién conformadas y los nuevos misioneros que se hayan motivado durante estas actividades. Toda actividad pastoral debe tener responsables. En este caso, los responsables son todos los participantes de la Asamblea Pastoral de Servidores de la Parroquia o la institución. La Asamblea está conformada por todos los servidores y participantes de los diferentes grupos parroquiales, todos sin excepción. El animador y maestro es el párroco, pero la responsabilidad es de cada uno de nosotros que amamos a Dios y a la Iglesia. El trabajo corresponsable y sinodal permitirá que llevemos el mensaje del Evangelio a muchas personas, especialmente los más alejados, los que se fueron y los que han perdido el sentido de sus vidas.